Hola mi gente linda cómo están? Bienvenidos a la cocina de sol. En este vídeo les voy a mostrar cómo preparar una rica carne en su jugo, carne de res con pimiento y cebolla. A continuación les voy a mostrar los ingredientes. Ok aquí tengo la carne de res, que lo corte en tiritas, lo voy a sazonar con con condimento para carne, carne para asar, para fajita, lo voy a sazonar bien. Aquí tengo pimientos, tengo verde, rojo y el amarillo, que los corte aquí en tiritas. Aquí tengo dos dientes de ajo picado y una una cebolla, una cebolla cortada en tiras también. Ok, lo primero que voy a hacer ahorita es empezar a freír mi carne. Que yo ahorita lo que voy a hacer es condimentar la carne, sazonarla. Voy a mezclar todo muy bien, muy bien, yo lo mezclo muy bien así con la mano. Ok, yo aquí puse a calentar el aceite. Ok, ahora voy a agregar la carne. Me lo voy a dejar aquí a que se fría muy bien mi carne. Ok. Y ahora le voy a agregar aquí la salsa de soya. Aproximadamente una cucharada y media de salsa de soya. Lo voy a mezclar muy bien. Lo voy a dejar aquí tres minutos. Ok, ahora ya lo voy a retirar del fuego. Ok. Voy a freír mi cebolla. Ok, aquí puse a calentar el aceite. Aceite, sésamo. Ok. Puse ahí dos cucharadas y media de aceite. Ahora voy a freír la cebolla. Lo voy a dejar aquí dos minutos. Ok. Ahora voy a agregar el ajo picado. Y ahí mismo voy a agregar los chiles, los pimientos. Lo voy a dejar aquí que se frían unos ocho minutos. Ok, ahora le voy a poner el chile red pepper en dos semillitas. Ok. Y este es también al gusto. Ok. Y ahora voy a agregarle la carne. Lo voy a agregar. Lo voy a agregar todo muy bien. Lo voy a mezclar. Lo voy a agregar. Lo voy a revolver muy bien. Y voy a agregar aquí otros tres minutos. Ok, esto ya todo. Esto ya está listo. que lo pueden acompañar con un arroz con unas tortillitas unos taquitos ok, así es como queda mi guisado de res con pimientos, que lo pueden acompañar con unos ricos tacos o con un arroz esto sabe súper delicioso que les va a encantar si te gustó esta receta regálame un like y suscríbete a mi canal de YouTube La Cocina de Sol gracias